Hablando del Frente Amplio, Xochitl Galvez cerró sus actos de semana, de la semana en el estado de Aguascalientes. Allí se dijo agradecida por el apoyo de la gente y aseguró que no se siente sola, pues cada día son más mexicanos los que creen en que el país puede mejorar y puede haber más oportunidades. Vamos a escuchar a Xochitl Galvez. Por su parte, Beatriz Paredes dejó en claro que seguirá luchando por convertirse en la banderada presidencial de la oposición, por lo que señaló que no va a declinar en favor de Xochitl Galvez, pues de hacerlo repetiría el modelo patriarcal de los sexenios anteriores. Paredes también aseguró que es tiempo de que una mujer gobierne en México. Pero, ¿qué sigue en esta nueva etapa del proceso interno del Frente Amplio por México? Le cuento, tanto los aspirantes del movimiento como los debates que encabezaron en estas últimas semanas serán sometidos a un estudio de opinión pública. Los resultados de ambos ejercicios se publicarán el 3 de septiembre, día en el que también se conocerá el nombre de la persona que representará a la oposición en los comicios del 2024. Va a haber una votación, una especie de elección primaria el 3 de septiembre para determinar si será Xochitl Galvez o Beatriz Paredes la representante del Frente Amplio por México. Previo a este sondeo, a estas encuestas que se realizarán también, pues para saber cómo están posicionadas estas dos aspirantes del Frente Amplio por México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!